¿Qué tal? Nuevamente es un placer estar en contacto con ustedes a través de este importante espacio informativo. La inseguridad en nuestro estado es un tema alarmante. Tan solo de marzo a julio de este año se generó un incremento en la percepción de inseguridad pasando del 76.5 al 77.3%, lo que nos deja ver que existe un aumento en actos delictivos y que la estrategia implementada por la Secretaría de Seguridad Pública no ha servido para salvaguardar a las familias potosinas. Pero la crisis sigue creciendo, ya que el pasado 31 de julio presentó su renuncia el exdirector general de Seguridad Pública, Raúl Alaniz Beltrán, en la cual le manifiesta al gobernador su desacuerdo y lo citó textualmente. No comparto la estrategia de seguridad por de más fallida que en últimas fechas ha implementado el Secretario de Seguridad, además de que ha dado órdenes directas a personal de la Dirección General de Seguridad Pública del Estado, sin tomar en cuenta la investidura que represento, órdenes que no creo correctas y que por también creo que los ha dado porque sabe que no me presto a esa clase de irregularidades. Claramente constituyen un delito las denuncias hechas sobre la estrategia fallida de seguridad, también sobre las presuntas irregularidades en la corporación policiaca y por igual el divisionismo al interior de las fuerzas estatales y ocultamiento de información al gobernador del Estado. Es urgente que tanto el fiscal general y el secretario general de gobierno actúen con seriedad ante las formales acusaciones que vertió el exdirector de Seguridad Pública Raúl Alanís Beltrán en contra del secretario de Seguridad Pública Jaime Ernesto Pineda Arteaga, ya que evidenció situaciones muy graves que pueden repercutir en la seguridad y tranquilidad de la sociedad, además que de no aclarar sus dichos se convertirían en una omisión por parte del Estado. Por tal motivo solicité por escrito al gobierno del Estado expresamente al secretario general de gobierno Alejandro Leal Tobías para que pidan cuentas al encargado de la seguridad sobre los datos denunciados por Raúl Alanís Beltrán y de igual forma basado en el artículo 116 del Código Federal de Procedimientos Penales y atendiendo que se podría presumir el ejercicio de un delito, solicitar que la Secretaría General presente ante la Fiscalía General del Estado una denuncia formal por estos hechos, mismos que pudieran constituir una transgresión a las funciones del secretario de Seguridad Pública del Estado Jaime Ernesto Pineda Arteaga. A primera vista se observa el delito de ocultamiento de información en materia de seguridad pública que encuadra en la hipótesis del artículo 323 del Código Penal vigente en el Estado, hecho que hasta ahora ha pasado desapercibido y no se ha ejecutado ningún tipo de investigación. Las y los potosinos exigimos se nos informen las acciones legales desplegadas por la Secretaría General de Gobierno, tendientes a averiguar las conductas señaladas y si existen elementos de convicción que conllevan a la separación del cargo del secretario de Seguridad Jaime Ernesto Pineda Arteaga, se haga la brevedad para esclarecer los hechos denunciados. San Luis Potosí no merece vivir bajo la incertidumbre y la inseguridad por la corrupción e ineficiencia de sus funcionarios encargados de mantener la tranquilidad en nuestras calles. Muchas gracias.